Recordarás que hace poco publiqué un vídeo analizando la personalidad de Daniel Sancho y diciendo que, de acuerdo con el contexto, con los acontecimientos tal como están desplegados Daniel Sancho, no es posible confundir en Daniel Sancho el narcisismo con la psicopatía. A partir de aquí ha habido muchísimas críticas en los mensajes fruto del desconocimiento o fruto posiblemente de nutrirse de libros novelísticos o tal vez consumir material en internet, en YouTube, que quizás no esté respaldado por una bibliografía nutrida. Así que, en este vídeo lo que vamos a hacer con el DSM, el DSM, esta es la cuarta edición, ¿vale? Pero hay una quinta edición, pero realmente las diferencias son mínimas, pero este tocho es el vademecum, es lo que define los trastornos y las enfermedades mentales para ser diagnosticadas a través de la ciencia de la psicología. Así que, con DSM en la mano y la ayuda de una persona que ha diferenciado, en base a una bibliografía muy nutrida y de una manera muy completa, el trastorno narcisista de la personalidad de la psicopatía, vamos a verlo todo leyendo los criterios diagnósticos del trastorno narcisista de la personalidad y los criterios diagnósticos de la psicopatía. Verás que son muy diferentes y nos ayudarán a aclararnos para reconocer y diferenciar mejor, incluso a nuestro alrededor. Así que, no te lo pierdas porque en este vídeo puede aprender muchísimas cosas. Venga, vamos allá. Así es, tenemos aquí el DSM, este es el 4, hay una quinta edición, este es el texto revisado de la 4, pero la verdad que hay muy poca diferencia entre el DSM 4 y el DSM 5, pero aún así no lo voy a abrir y leértelo, lo que voy a hacer de una manera más sencilla es compartirte la página de una persona, una psicóloga, que lo aclara muy bien. Y no voy a ninguna psicóloga o psicólogo influencer, ¿vale? Tú tienes a Iñaki Pinuel, por ejemplo, que habla muchísimo de la psicopatía, de los perversos narcisistas. Tienes también a Omar Rueda, que es otro gran experto que está en redes sociales y en YouTube, que produce muchos vídeos sobre perversos narcisistas. Tienes también a Claudia Nicolasa, que tiene algunos vídeos sobre personalidades narcisistas y psicopáticas. En fin, tienes Ram Talks también en YouTube, que te puede dar unas ideas, una visión mucho más amplia incluso de la psicología, un canal que me gusta mucho, mezcla psicología y filosofía, pero no voy a ir a ninguno de ellos porque seguramente los conoces. Me voy a ir a una persona que tiene una página web, que es esta, epsivapsicología.es, y ella se llama Esther Blázquez Álvarez, ¿vale? Esther Blázquez Álvarez. Tiene también un canal de YouTube. Luego, si acaso... Bueno, lo vamos a ver ahora. Hola, buenos. Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy Esther, psicóloga en Epsiva Psicología. En el vídeo de hoy... Vamos a ver cuál es la diferencia entre el trastorno narcisista de la... Mira, tiene 17.000 suscriptores. Bien, ¿vale? Narcisismo y psicopatía. Y te pone la diferencia. Si acaso, este vídeo te lo dejo fijado como primer comentario. Bien. Pero vamos a leerlo directamente en su blog porque es bastante... Aclara bastante las cosas. Primero he de decirte que la tríada oscura, lo que es psicopatología, el psicópata, por así decirlo, el narcisista y el maquiavélico, son personalidades definidas, pero que no están realmente tal cual dentro de lo que es el DSM-5, por así decirlo. Bien. En el DSM-5 tenemos el trastorno de la conducta antisocial, que es lo que más se acerca a la psicopatía, tal como se entiende dentro de la tríada oscura. Bien. También tenemos los psicópatas integrados, ¿vale? Y acerca de los psicópatas integrados te diré algo al respecto, considerando el caso de Daniel Sancho, que es muy interesante, que podría ser una vía de medio entre el narcisista y el psicópata, ¿bien? Y el trastorno narcisista de la personalidad, ¿bien? Pero lo que tenemos aquí, en lugar de entrar en más desquisiciones, lo explica muy bien Esther Blázquez, ¿eh? Muchas personas utilizan la palabra psicópata o psicópata encubierto, el psicópata integrado, para definir a personas con un trastorno de personalidad narcisista. Pero la verdad es que utilizar el trastorno narcisista de la psicopatía como sinónimos no es correcto. No es lo mismo tener un trastorno narcisista de la personalidad que ser un psicópata. Primero, voy a definir lo que es el trastorno de personalidad narcisista de forma resumida. Luego, lo que sería la psicopatía. Y por último, vamos a ver cuáles serían sus similitudes y diferencias. Muy claro. Trastorno de la personalidad narcisista. El trastorno de personalidad narcisista se caracteriza por la presencia de un patrón generalizado de grandiosidad, la necesidad de admiración y validación constante por parte de los demás y una carencia de empatía hacia el resto de personas. Las personas con un trastorno de personalidad narcisista suelen tener una autoimagen inflada. No es extraño que tengan fantasías de grandiosidad. ¿Cómo pasarán a la historia? Por ejemplo, es una de las cosas que más se preguntan. Se consideran superiores a los demás y es habitual que reaccionen con ira o agresividad, sobre todo verbales, cuando se sienten menos preciados o desinflados. Pueden comportarse de forma arrogante, mentir, manipular a los demás para conseguir sus objetivos que van dirigidos a la búsqueda de grandeza y confirmación de su importancia. Por ejemplo, pueden afirmar ser expertas en un campo en el que no tengan ninguna experiencia. También pueden ser insensibles y desconsideradas con los demás. Esto puede provocar la aparición de dificultades a la hora de mantener relaciones profundas con otras personas, ya que la carencia de empatía y la baja disposición a reconocer o identificar los sentimientos y necesidades de los demás provoca conflictos en las relaciones. No es extraño que una persona con trastorno narcisista ignore las necesidades de su pareja, centrándose únicamente en sus propias necesidades y deseos. Criterio diagnóstico para la personalidad narcisista del DSM-5 El trastorno narcisista de la personalidad es un trastorno incluido en el DSM-5, la quinta edición del Diagnostic Statistical Manual o Mental Disorders. Los criterios para valorar la presencia de un trastorno de personalidad narcisista según el DSM-5 son estos. A. Un patrón de grandiosidad en la fantasía, en el comportamiento, necesidad de admiración y falta de empatía, que comienza en la edad adulta temprana y está presente en diversos contextos, como lo indican al menos 5 de la siguiente característica. 5. Sentido grandioso de su propia importancia. Por ejemplo, exagera sus logros y talentos, espera ser reconocido como superior sin haber logrado nada que lo justifique. 6. Está preocupado por fantasía de éxito ilimitado, poder, brillantez, belleza o amor ideal. 7. Cree que es especial y único y sólo puede ser comprendido por o sólo puede relacionarse con personas o instituciones especiales o de alto estatus. 8. Requiere admiración excesiva. 9. Tiene un sentido de derecho, es decir, expectativas no razonables de un trato especialmente favorable o cumplimiento automático de sus expectativas. 9. Es explotador en las relaciones interpersonales, es decir, toma ventaja de los demás para alcanzar sus propios fines. 10. Carece de empatía. No está dispuesto a reconocer o identificarse con los sentimientos y necesidades de los demás. 11. A menudo envidia a los demás o cree que los demás le envidian. 11. Muestra comportamientos o actitudes arrogantes o altivas. 11. Eso de que carece empatía, eso es muy importante porque, aun careciéndolo, a través del mimetismo, de la estrategia del mimetismo, del camuflaje, de hacerle espejo a la persona que tiene enfrente, puede ser que parezca que tiene empatía, que muestra empatía. 11. Como también, y por tanto, es capaz de tener un comportamiento superficialmente empático y es capaz de mostrar incluso señales de vergüenza y de culpa, aunque en el fondo, internamente, no se sienta realmente conectado o conectada con esa culpa, con esa vergüenza por la falta de esa empatía. 11. Para que una persona sea diagnosticada con trastorno de la personalidad narcisista debe cumplir al menos cinco de los nueve criterios enumerados en la sección A. Es decir, que una persona podría tener incluso empatía, pero ser narcisista si cumple con otras cinco características. Es decir, puede ser una persona empática, pero es explotadora, tiene un sentido del derecho, requiere admiración, se cree especial, está preocupada por su fantasía, tiene un sentido de gran dilocuencia. ¿Bien? O muestra incluso comportamiento, actitudes arrogantes o altivas. ¿Bien? Fíjate cómo el tema de la empatía no es una condición sine qua no en el trastorno narcisista de la personalidad. Simplemente es uno de los indicadores que se contemplan, pero es compatible tener empatía con el ser narcisista siempre y cuando el narcisista cumpla con otras cinco condiciones. ¿Bien? Hablemos de psicopatía. Para empatizar, para empezar, la psicopatía no se incluye con un trastorno del DSM-5. Se considera que la psicopatía entraría dentro del espectro del trastorno antisocial de la personalidad. Sería, por decirlo de alguna manera, el extremo positivo de la expresión de este trastorno. ¿Bien? El trastorno antisocial de la personalidad. En base al DSM-5 se tienen en cuenta los siguientes criterios para que una persona pueda ser diagnosticada con un trastorno de la personalidad antisocial. Un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás que ocurre desde la edad de 15 años, como indican tres o más de los siguientes hechos. Fracaso para adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente, actos que son motivos de detención. Deshonestidad indicada por mentir repetidamente, utilizar un alias, estafar a otros para obtener un beneficio personal o por placer. Impulsividad o capacidad de planificar el futuro. Irritabilidad y agresividad indicados por peleas físicas repetidas o agresiones. Despreocupación imprudente por su seguridad o la seguridad de los demás. Irresponsabilidad persistente indicada por la capacidad de mantener un trabajo con constancia o hacerse cargo de obligaciones financieras. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado o maltratado o robar a otros. Fíjate que con respecto al trastorno de personalidad narcisista, el trastorno antisocial se diagnostica en base a hechos reales ocurridos en la vida de la persona. El segundo, el B. El individuo tiene al menos 18 años. Existen pruebas de un trastorno de conducta con inicio antes de la edad de 15 años. Ojo, el comportamiento antisocial no aparece exclusivamente durante el transcurso de una esquizofrenia o un trastorno bipolar. Para que el diagnóstico pueda ser realizado, la persona debe cumplir con al menos 3 de los 7 criterios enumerados en la sección A. Además, la persona debe tener al menos 18 años de edad y se puede identificar la presencia de un trastorno de conducta cuyo inicio sea anterior a los 15 años. A partir de esto, el comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente durante el transcurso de una esquizofrenia o trastorno bipolar. Es decir, el trastorno antisocial de la personalidad tiene que cumplir con todos estos criterios A, B, C y D. Y dentro del criterio A se tienen que dar al menos 3 de las 1, 2, 3, 4, 5, 6 de las 7 condiciones. Ahora tenemos diferencia entre el trastorno antisocial de la personalidad y la psicopatía. Visto lo anterior, la psicopatía podría considerarse como una forma extrema del trastorno antisocial de la personalidad. Ambos trastornos comparten características seminales como la falta de empatía, el comportamiento manipulador, la violación de las normas sociales. Sin embargo, la psicopatía se considera más grave encontrándose en el extremo positivo del espectro del trastorno antisocial. ¿Qué incluye? Las personas con psicopatía pueden tener una falta de empatía más profunda, una mayor impulsividad y una mayor tendencia a la violencia. Más profunda con respecto al trastorno antisocial de la personalidad y más profunda aún respecto al trastorno narcisista de la personalidad. A ver si nos entendemos. Cuando hablamos de falta de empatía, aquí queda muy claro que el psicópata tiene un grado aún menor de empatía. Estaríamos hablando de la total ausencia respecto a la posibilidad por parte del narcisista de no tener empatía. Y eso me refería en el vídeo en el que hablaba de la diferencia de diagnóstico entre lo que es un Daniel Sancho narcisista y un Daniel Sancho psicópata. Bien. El comportamiento de tipo antisocial es más persistente, es decir, las personas con psicopatía tienden a violar las normas sociales y las leyes de manera repetida a lo largo de toda su vida, incluso ante la aparición de consecuencias negativas como la pérdida de relaciones, problemas legales, dificultades en el trabajo, etc. Y mayor indiferencia a la opinión de los demás. Las personas con psicopatía suelen ser más manipuladoras que las personas con trastorno de personalidad antisocial. Pueden utilizar tácticas manipuladoras previamente planificadas para conseguir lo que quieren, ya sea poder, control, dinero, sexo o cualquier otro objetivo. La falta de empatía y remordimiento son las que en las personas con psicopatía les permite a estas personas manipular a los demás sin sentirse mal por ello. La culpa y el remordimiento también es menor en las personas con psicopatía. En la psicopatía las personas no se sienten mal por sus acciones, incluso cuando han dañado a otras personas, ni siquiera reflexionando sobre ello posteriormente. Lo que comentaba yo en el vídeo en el que hablaba de Daniel Sancho como posible psicópata no narcisista. En conclusión, la psicopatía puede considerarse una forma extrema del trastorno antisocial de la personalidad debido a la gravedad de los síntomas, el comportamiento antisocial más persistente, la menor sensibilidad a la crítica, la mayor manipulación y el menor remordimiento o sensación de culpa. Bueno, ¿qué te parece todo esto? ¿Has identificado claramente la diferencia entre el trastorno narcisista de la personalidad y los criterios de diagnóstico que son muy diferentes respecto a los de la psicopatía? Espero que con esto pueda quedar muy clara la diferencia entre narcisismo y psicopatía sin excluir una tercera vía posible que la de los psicópatas integrados, que son psicópatas que funcionan por debajo del umbral de la ley, es decir, que no cometen délitos, y que posiblemente sí, que puedan tener una componente mayor de narcisismo, pero que claro, al no cometer delito, ¿vale?, no lo cometen. Entonces, volviendo al tema de Daniel Sancho, ¿hasta qué punto esa tercera vía se puede contemplar? En fin, pero de eso te hablaré en otro vídeo, al igual que te pido que no te pierdas el próximo vídeo donde te voy a hablar de las diferencias claras a nivel conductual entre un narcisista y un psicópata. Con esto es todo, si te ha gustado el vídeo dale a like, si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, si no estás suscrito, suscríbete al canal, suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad, con el fin siempre de utilizar la psicología para aprender cosas que nos pueden ayudar a vivir mejor y rodearnos de personas que aporten a nuestra vida. Con esto es todo, un beso, nos vemos en el próximo. Gracias.